Si necesitas unas monedas en Ultimate Team, entra a u7buy.com Tienes un 5% de descuento con mi código GSSTYLE y apaga Si, 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 que tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy, ayer bueno ya, dimos un poco la descripción de lo que vamos a estar haciendo los próximos días Voy a estar grabando algunos episodios, algunas cositas, hasta el viernes que voy a tomar un viaje Va a haber algunos tutoriales, va a haber algunas compilaciones muy muy buenas, así que no se las vayan a perder Muchísimas gracias nuevamente a los cientos de comentarios que me dejaron también ayer La verdad que los aprecio mucho, los leo todos los días Yo sé que no les pongo like a los comentarios de estos días y eso porque no quiero ser malo Saben, con no ponerle un like a uno y al otro Pero la verdad que todos los comentarios tienen el mismo valor con lo que me han escrito, sobre todo en estos días Así que muchísimas gracias por eso Quiero hablar el día de hoy de un hilo que se hizo bastante famoso por un youtuber que yo sigo Es uno de mis favoritos, es norteamericano No sigue mucho lo que es el FIFA y demás, sino que es más que nada videojuegos en global Que es Angry Joe, justamente le estaba hablando de este tuit que pusieron por acá Que llegó a 3000 retuits, bueno casi 4000 Y este es un tipo que básicamente está hablando sobre cómo funciona más que nada el mercado en Ultimate Team Entonces me pareció interesante porque hizo algunos cálculos de cuánto te puede tomar tener esta plantilla que ven acá A Ronaldo Nazario Superprime, Pele Superprime, Ronaldinho, Cruyff, Gullit, Vieira, Roberto Carlos, Maldini, Ferdinand, Zambrotti, Van Der Sar Entonces básicamente aquí dice, tenemos que hablar, así como cuando uno habla con la novia y le dice tenemos que hablar Uff, coñazo Dice, ustedes aseguran que todo el mundo puede obtener los jugadores que ellos deseen sin gastar dinero en el juego Este es mi Dream Team, dice el tipo, se llama Scoots TV Son 100 millones de monedas este equipo Así que si esto es lograble, en alguna manera, estas son mis opciones Y dice por aquí, jugar partidos, o sea simplemente jugar los partidos Dice, vamos a ponerle un poquito más de suma a esto Serían 100 millones de monedas que habría que obtener con el gameplay Dice, asumiendo que uno gana un averaje de 1500 monedas por partido Contando los weekly rewards Serían que habría que jugar 66.666 partidos 66.666 partidos En un averaje de 20 minutos por partido serían 22.000 horas de gameplay O 919 días de gameplay jugando las 24 horas 7 días a la semana Ok, básicamente no irse a dormir nunca Jugar todos los días, no tener absolutamente día No podrías porque tendrías que comer y demás Sería absolutamente imposible obviamente Serían 916 días jugando sin soltar el juego Ok, simplemente por jugar partidos Dice aquí en su cálculo Luego dice, segunda opción Sería monitorear el mercado Ok, para obtener 100 millones de monedas En el acto de tradiar Asumamos que hago 10.000 monedas de profit Por cada tradeo que hago Dice, necesitaría hacer 10.000 tradeos Asumiendo que I trade 10k every 10 minutes O sea, asumiendo que tradeo 10k por cada 10 minutos Necesitaría estar jugando 1650 horas O 69 días Tradeando 24-7 Ok, obviamente sin irse a dormir 69 días Eso ya de por sí dice que Obviamente tradeando Vean cómo se reducen los días Que sigue siendo una cosa súper improbable Y es súper difícil también Porque en cada tradeo sacar 10.000 monedas Los harán los mejores tradeadores También es súper complicado, ¿no? Y bueno, serían 69 días De tradeo 24-7 Mientras que jugando el juego nada más No son 69 días 24-7 Sino 919 días 24-7 Ok Luego dice que hay otra opción Obviamente es la de gastar dinero, ¿no? Serían 100 millones de monedas De FIFA Points Asumiendo Que se hacen unas 100.000 monedas Por cada 12.000 FIFA Points Que son los 100 dólares o 100 euros Tendría que comprar Mil veces Los 12.000 FIFA Points Eso significaría Que tendrías que gastar Claro, aquí dice En el costo de 79.99 Libras esterlinas Que ya les digo Son como 100 euros o 100 dólares Por los 12.000 K Tendrías que gastar La tasa De 79.990 En FIFA Points 79.990 libras esterlinas En FIFA Points Bueno, espectacular, ¿no? 79.990 Pues joder Es una locura La verdad lo dice Y no te lo crees ¿Cómo te vas a gastar Esa cantidad de dinero? Y bueno Saben Sacando el averaje Lo está diciendo En un averaje De que sacas 100.000 Obviamente vas a tener Un poquito de suerte En alguno Y te va a salir este Y aquello Ustedes saben Pero el tipo Está haciendo Es un cálculo Luego dice Ustedes necesitan entender De poner la opción En la comunidad De que no todo el mundo No todo el mundo Puede lograr Lo que desea En el juego Sin los límites Razonables You have put High-end content Behind a stream paywall Or an achievement timewall Claro O sea Han puesto Que han puesto Un gran contenido Detrás De un paywall ¿Saben? De una cosa Que hay que pagar Porque si no No lo vas a tener O sea El tiempo En el cual Lo puedes lograr Que aquí Él está haciendo El cálculo Es inalcanzable O sea Vamos a ver Simplemente O sea Siendo un poquito Razonable Simplemente En el tiempo De gameplay Los 916 días Jugando 24 horas 7 días a la semana Cosa que Es improbable Es un año No tiene 916 días Entonces ya De por sí Tienen que entender Que el juego Cambia año a año Este es un juego Que cambia año a año Entonces es imposible Que ustedes vayan a tener Este equipo Sin pagar De alguna manera ¿Ok? Ya Bueno Ya luego Saben Siempre puede haber Una persona Que tiene suerte Y le sale este Y le sale aquel Y luego vende Y puede Pero A ver Las probabilidades De las personas Que vean este video Asumiendo que Para hacer un cálculo Haciéndolo yo Este video Lo viven 7000 personas Ahora mismo ¿Cuántas de las 7000 personas Logran Tener la suerte De poder sacar El equipo Que estamos viendo aquí Porque bueno Porque le salió este Y le salió aquel La verdad que Dudo mucho Que pueda haber Más de dos personas Y si acaso Y si acaso Pues bien Aquí dice La posición No es ética Porque dice Que Bueno El tipo dice Que están Saben Como influenciando La comunidad Que tenga que gastar Mucho dinero Mucho dinero O tiempo jugando A un juego Detrimental To mental health O sea Que saben Que te jode mentalmente Y también dice Obviamente La parte que ya les digo La de gastar el dinero Que bueno Yo digo Cada quien hace Lo que quiera Con el dinero Pero Yo digo Más allá De hablar de dinero Y a veces La gente me dice A mi Lo de las monedas Lo de patrocinar Las monedas Y eso Yo creo que Hay que apartar Hay que apartar El hecho Si son FIFA Points Si no son FIFA Points El contenido De lo que Él está escribiendo acá Es que Los tiempos En los que Uno puede lograr Uno puede lograr Este equipo Sin monedas O sin FIFA Points No existe O sea Es una cosa Que no se puede lograr No se puede lograr Entonces Siempre le he dicho Para mi Todos los juegos Pueden tener Sus microtransacciones De pagar Si la gente quiere Las compañías quieren ganar Un poquito más de dinero Porque tu subas A este jugador O tu puedas comprar A este jugador A este Ronaldo Nazario Y tu dices Bueno mira Me gasto la plata Y me compro A mi Ronaldo Nazario Excelente La cosa está En que Debería haber Una escala En que Tu lo pagas Porque lo quieres De inmediato Pero tu Deberías De poder Lograr sacar A ese Ronaldo Nazario Sin tener que pagar Saben Un objetivo A medio plazo Digamos que Juegas unos 500 partidos O 300 juegos Y te dicen Mira yo conseguí Mi Ronaldo Nazario En vez de Estamos tan lejos De hecho Solo para no Para no irnos Muy lejos Yo llevo Yo tengo Como unos 1700 partidos Puede ser Algo así Ahorita no recuerdo Exactamente Pero No mentira Tengo casi mil partidos Me equivoco Tengo casi mil partidos Casi mil Yo no estoy Ni cerca Ni cerca De poder comprar A Ronaldinho Si vendo toda mi plantilla No puedo comprar A Ronaldinho Si vendo toda mi plantilla No puedo comprar A Pelé Si vendo toda mi plantilla No puedo comprar A Craif Mucho menos a Gullit Mucho menos a Viera Mucho menos a Ronaldo Solo un jugador De todos los que ven acá Y soy un jugador Que desde que salió El FIFA He hecho los mejores Rangos de FIFA Lo cual quiere decir Que hago más monedas Que el jugador promedio Que no hace Los rangos altos De FIFA Entonces Me parece que Me parece que Es un post muy interesante Mientras aquí ven Que me siguen llegando Mensajes De lo ocurrido Obviamente Pero Me parece un post Muy interesante Porque es que Es verdad O sea Yo creo que Más allá de hablar Sobre las microtransacciones O esto o aquello Yo creo que Sería importante Que EA Entendiera que Deberíamos poder Lograr estos resultados Sin Saben Sin Usar Las 916 días Sin poder ir a dormir Ni comer Y bueno Y obviamente Sin el tradeo Yo creo que el tradeo Es una cosa muy buena Es una cosa Que es espectacular Para la gente Que le interesa esto Pero Considero Y esto es una apreciación Personal Y bueno Y aquí Podemos entrar en un debate Si ustedes están de acuerdo O no Que uno Debería Saben Lo fundamental Del juego Es jugarlo Lo fundamental Del juego Es poder jugar Y jugar bien Esa persona Que juega bien Debería tener Más capacidad De tener mejores jugadores Que el que tradea En mi opinión Luego les repito Esto puede ser Una cosa Que Ustedes pueden pensar Lo contrario Y están exactamente Saben En su razón Ahora bien Ni el que tradea Ni el que juega Están en capacidad De comprar Estos jugadores Eso se los digo A menos que seas El mejor Treador Del mundo Y les repito En las probabilidades De las personas Que verán este video Al máximo Una Se podrá garantizar Esto Posiblemente Ninguna Podrán comprar Estos jugadores Ok Si acaso Comprar a uno De ellos Yo les digo Que yo Ni a Ronaldo A Nazario Ni a Gullit Ni a ninguno De esos Llego Como jugador Único A los defensas Capaz que le llegas A uno Porque Vendiendo Toda tu plantilla Porque los defensas Son más baratos Que los de arriba Pero bueno Me pareció Un post muy interesante De hecho Yo le voy a poner RT Ahora mismo Si ustedes quieren Ponerle RT Se pueden pasar Por mi cuenta Mi cuenta De Twitter Y también Ahí van a ver El tweet Que le acabo De meter RT Así que Espero les haya gustado El video Chicos Muchísimas gracias Nuevamente A todo el apoyo Que hemos tenido Estos días voy a ver Si saco algún contenido De Clubes Pro Para llevarlo Más a la ligera Mientras voy Colectando contenido Para este viaje Que tengo que hacer Que lo estaré hablando En estos días También Tengo que hacer Un viaje bastante largo De hacer muchas cosas Para poder hacer otras Lo estaré comentando En los siguientes días Porque la verdad Que se vienen unos meses Un poquito complicados Ahí Pero Estaremos como siempre Activos Así que Dejen un like ahí Dejen un comentario Y nos vemos mañana Un abrazo de corazón Y fuera Un abrazo de corazón Gracias.